Una especialista Excelente Muy anticipada Ya está, se sacó la primer pista de encima Y ahora sí a concentrarse para lo que viene Ok, el juez está confirmando Todo está claro en el 14-2-5, 28 off Para el gran talento de Mikaela Ha De los Estados Unidos Volviendo a la 13 meter line 32 off Bueno, cuando tienes un personal best De 2 a 39.5, 10.75 Eso te pone en una posición En la que puedes llegar al podium En las finales Pero primero de todo Tienes que salir de las preliminarias Serious challenge ahora Para un finalista Y el gran talento de Mikaela Ha De los Estados Unidos Ahora sí, todos pendientes Todos pendientes De ver el score de Mikaela Por ahora Falta un ratito Todavía Vienen los 13 metros Nada más Está calentando Y ahora sí Todos a disfrutar Del estilo de Mikaela Ha 21 años de age 32 off 13 meter pass Nice ball One And two Good to be good at the halfway mark All the work done well Before she gets to each of the six boys Around five Nice early six Wow That is the way to do it 32 off Mikaela Ha Let's wait for our judges to confirm Excelente estilo Como mantiene la mirada firme Y ahora sí De a poquito Bajo algo la brisa En Boca Laguna Condiciones ideales Para hacer slalom Detrás de la Mastercraft La lancha oficial De los campeonatos del mundo So coming back now The 12 meter line The 35 off With just a half a meter Of rope to spare To get around Any one of these six boys Our buoys No room for error On this pass The breeze has dropped down There's a nice Comfortable little head breeze Should help her On this Critical 12 meter pass And then The challenge will begin Let's see what happens The big talent From the USA Mikaela Ha On the water Coming back now On the 12 meter line Here we are With Mariana Ramirez With the paper And the bilob In the hand Mariana how are you now Tell me how are you Living these semifinals Nervous Nervous But Emocionada Algo más Por favor El público Te está esperando No sé Vamos a ver Qué pasa Todo puede pasar El viento puede cambiar El viento se puede morir Esperamos qué pasa Ahí está Mariana Sufriendo En el borde del lago Hasta ahora Encabezando Las posiciones 2-3 al-6 Y completa Los dos metros Mikaela Ho De Estados Unidos Quedan 13 Esquiadoras En la serie 1 Quedan dos 3-3 on this next pass The 11-2-5 The 38 off Let's see Let's see Can Mikaela Ho Blow this one apart By who knows Maybe even running The pass She certainly Has the talent She has the nerves She has the determination And this is the moment Now she's got a slight Tail breeze So let's just see How she copes With the big challenge The 11-2-5 38 off Coming right up Ahora sí 11-2-5 Acá Está la pista Donde se define Donde se prepara El asado Ahora sí Las brasas Están listas A ver Mikaela Ho Atención 11-2-5 Media Una Media Dos Atención Mikaela No pudo No pudo Ay 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 Mikaela Y México Que sigue Sufriendo